Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel, espero que estén súper bien. Si eres nuevo por acá, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video y darle like a este video si te gusta. En el video de hoy estaré mostrándote una rutina capilar completa, lavado y definición, más tras reseña de los productos Silicon Mix Frisos Naturales. Ustedes si me habían pedido la reseña de esta línea hace muchísimo tiempo y ya por fin les traigo el video. Esta es la línea Silicon Mix Avanti, rizos naturales a base de aceite de coco, cacao y karité. Esta es una línea dominicana fabricada por Laboratorios Rivas. Silicon Mix es una marca que no es nueva, pero esta línea para cabello natural sí lo es y es libre de sal, parabenos, aceites minerales y colorantes, pero como ustedes saben el nombre es Silicon Mix. Siliconas sí las contiene. La línea contiene un shampoo, un acondicionador, una mascarilla, una crema definidora, un gemoldeador y un living y también trajo gratis ese cepillo definidor. Compré la línea completa, este kit, por $1,503 pesos. Me encanta la presentación de esos productos. La imagen principal es como una chica que tiene como un Afropuff y el Afropuff está formado de palmeras, coco, mariposas. Está muy, muy linda. Así es como lo uso mi cabello y ya definitivamente necesito una buena rutina de lavado. Como esta línea no trajo prepu, yo siempre aplico algo antes de lavado. Estaré utilizando este aceite de rosa mosqueta, de capilo pro. Voy a dividir el cabello en secciones, voy a humedecer, aplicaré el aceite y luego separaré el cabello. Me hice un moño bajo, deje actuar este prepu por 15 minutos y ahora sí a lavar el cabello. Retiraré el prepu con abundante agua y ahora es el turno del shampoo. Este es el silicone mix, rizos naturales, shampoo libre de sulfatos para cabello natural que limpia e hidrata el cabello. Este shampoo es transparente, tiene una consistencia medio espesa y un rico olor como a frutas. En las instrucciones dice que aplique sobre el cabello mojado con masajes desde las raíces hasta las puntas y enjuague. Repita si es necesario y que para mejores resultados utilice el silicone mix conditioner, rizos naturales. Tome una muy buena cantidad del producto, lo esparce en mis manos y luego aplique mi cuero cabelludo. Y procedí a masajear con las yemas de los dedos, recuerden siempre con las yemas, nunca con las uñas para no irritar nuestro cuero cabelludo. Este shampoo hace una muy buena espuma, apliqué solo una pequeña cantidad e hizo espuma inmediatamente, cosa que me gusta mucho. Luego llevé la espuma a medios y puntas, retiré con abundante agua y procedí a darme un segundo shampoo. Esta vez utilizando el cepillo, masajeador de shampoo, para así limpiar muy bien mi cuero cabelludo y promover la circulación sanguínea. El silicone mix shampoo, rizos naturales, contiene una fórmula que es libre de sulfatos y sales para limpiar profundamente el cabello ondulado, rizado y afro. Este shampoo dejó mi cabello super limpio, brilloso e hidratado. Le doy un 9 de 10. Esta línea contiene una mascarilla y un acondicionador y contrario a lo que pensaríamos, el acondicionador va primero que la mascarilla, ya que en las instrucciones esto es lo que dice. Luego del shampoo que utilice el acondicionador y luego del acondicionador la mascarilla. Luego del shampoo llega el turno del acondicionador, este es el silicone mix, rizos naturales conditioner, que desenreda, hidrata y da brillo. Este acondicionador es blanco, tiene una consistencia ligera y el olor, no me gustó mucho el olor, huele raro, huele como a goma, no sé. En las instrucciones dice que aplique sobre el cabello húmedo, desde las raíces hasta las puntas y desenrede con los dedos o con un peine. Deje actuar de 3 a 5 minutos y retire. Para mejores resultados, use silicone mix, mascarilla, rizos naturales. Tomé una muy buena cantidad del producto y la fui aplicando, distribuyéndolo muy bien con los dedos en todo el cabello y luego me hice un moño bajo y dejé reposar por 5 minutos. Pasado ese tiempo me quito el moño y miren el pelo lo hermoso que se ve y luego procedí a desenredar utilizando el cepillo flexible, iniciando siempre por las puntas, el subiendo hasta desenredar todo el cabello. Este acondicionador está formulado para desenredar, humectar y acondicionar el cabello ondulado, rizado y afro. Y luego retiré todo el producto con abundante agua y wow, el cabello quedó espectacular, quedó sumamente suave, hidratado, brilloso y definido. Me encantó este acondicionador y le doy un 9 de 10 por el olor. Ahora viene la mascarilla, esta es la silicone mix mascarilla, Deep Treatment Mask, que hidrata, repara y nutre el cabello. Esta tiene el mismo olor raro que el acondicionador, hace un poquito más fuerte y es blanca y tiene una consistencia medio espesa. En las instrucciones dice que lave el cabello y aplique con masajes desde la raíz hasta las puntas, deje actuar de 10 a 15 minutos, retire y que si tu cabello está muy maltratado, cubra el cabello con un gorro plástico y aplique calor o déjelo actuar durante toda la noche. Así que se puede dejar actuar como un prepu tratamiento nocturno y que para mejores resultados use silicone mix, living conditioning cream, frisos naturales. Tomé una muy buena cantidad de producto, le apliqué en todo el cabello y luego masajé un poco el cuero cabelludo y dejé actuar por 15 minutos. Pasado ese tiempo procedí a retirar con abundante agua y este fue el resultado. El cabello quedó super suave, hidratado, brilloso y definido. Me gustó mucho esta mascarilla, le doy un 9 de 10. Rutina de lavado lista, ahora es el momento de la definición. Esta línea contiene tres productos destilizados que son el living, la crema activadora y el gel moldeador. Así luce el cabello después como de una o dos horas de la definición y lo que haré para probar los dos productos destilizados es aplicar living en todo el cabello y luego utilizar en la mitad la crema de peinar y en la otra el gel moldeador. Este es el silicone mix, rizos naturales, living conditioning cream que hidrata, suaviza y aporta brillo. Este es blanco, tiene una consistencia ligera y tiene el mismo olor que el shampoo. En las instrucciones dice que aplique sobre el cabello húmedo o seco, desde las raíces hasta las puntas, que no lo retire y que puede ser usado diariamente y que para rizos más definidos utilice silicone mix crema activadora de rizos naturales. Este producto acondiciona el cabello maltratado, ondulado, rizado y afro. Tome una muy buena cantidad de producto y la aplique en todo el cabello, desde las raíces hasta las puntas. Recuerden aplicar living siempre buena cantidad en las puntas para mantenerlas hidratadas y este fue el resultado. Sentí que con solo ese producto el cabello quedaría espectacular, miren esos rizos. Divido el cabello a la mitad e inicio con el proceso de definición. En esta mitad estaré utilizando el silicone mix gel moldeador sculpting gel que fija y define los rizos. Este gel huele rico, huele como a chicle y tiene una consistencia gelatinosa. Voy a dividir el cabello en secciones e iniciaré a definir. En las instrucciones dice que aplique con los dedos en el cabello húmedo por secciones, desde las raíces hasta las puntas. Estaré utilizando el método rastrillo o raking, tomaré el producto y lo voy a deslizar, a distribuir muy bien con los dedos y pasar los dedos en forma de rastrillo y esa será la definición. El silicone mix gel moldeador fija, da brillo y define los rizos. Dividiré el cabello en secciones, tomaré la sección con la que voy a trabajar, voy a aplicar el producto en todo el cabello, voy a distribuir muy bien con los dedos y pasaré los dedos en forma de rastrillo para definir. Repetiré este proceso por todo el cabello. Esta línea contiene productos naturales y una combinación de aceite de coco, manteca de cacao y manteca de karité, productos ricos en ácidos grasos y antioxidantes para hidratar y nutrir el cabello dejándolo sedoso, brilloso y protegiéndolo contra el frizz y reduciendo la rotura. Este gel se distribuyó muy bien y es súper hidratante. Cuando estaba aplicándolo noté que se cortaron los productos, lo que no entendí porque es de la misma marca, el living gel en la parte de arriba solamente. En el otro lado estaré utilizando la crema, esta es la Silicon Mix Crema Activadora Core Activator Cream que define y realza los rizos. Esta es blanca, tiene el mismo olor de la mascarilla, tiene una consistencia espesa y me recordó a un gel en crema, miren la consistencia que tiene. En las instrucciones dice que se aplique en el cabello húmedo o seco, separándolo por secciones, que no retire y que para rizos más definidos utilice Silicon Mix Gel Moldeador Rizos Naturales. Divido el cabello en secciones, tomo una buena cantidad del producto, lo deslizo muy bien, distribuyo con los dedos y luego utilizo la técnica rastrillo para definir. La Silicon Mix Crema Activadora es ideal para definir y realzar los rizos. Así es como luce el cabello todo definido, miren lo que les dije que los productos se cortaron, miren como que no eran compatibles, el living gel es lo que me sorprendió porque son de la misma marca. Pero miren ambos lados como están super hidratados, brillosos y definidos. Ahora voy a secarlos y luego vuelvo para mostrarles el resultado. Así luce el cabello un 85% seco, lo deje secar al aire libre y así es como se ve, el pelo está super definido. Tanto la crema como el gel tienen cast o el durito, pero no super super duro, pero si tienen fijación esos productos y el pelo está definido e hidratado. Miren la parte del gel, la parte 4A y la parte 3C como lucen y miren la parte de la crema, la parte 4A y los rizos 3C. Miren la diferencia. En la parte de la crema el cabello está sin frizz y mucho más definido que en la parte con el gel. Ambos productos son muy buenos, el gel funciona perfectamente en la parte 3C, pero en la parte 4A va mucho mejor la crema que el gel. Al gel le doy un 8 de 10 y a la crema un 9 de 10. Luego le doy un poco de volumen al cabello y así quedó. Esta fue mi primera vez utilizando productos en general de esta marca y con esta línea obtuve muy buenos resultados. Los productos son buenos, tienen muy buen tamaño, pero no me gusta tanto el olor de algunos productos. Y tomen nota, no utilicen el living con el gel porque esta combinación deja residuos. Eso es todo por este video, si te gustó no olvides darle like, déjame saber en los comentarios si has utilizado alguno de estos productos, cuál fue tu experiencia con ellos y si aún no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas para que fones parte de esta familia. Nos vemos en un próximo video.